Lógico No, no es sensacional A vos te digo No subas eso Ninguna Lo subí un día ¿Cuál fue la que subimos un día? ¿Cuál fue la que subimos un día? No, hoy subimos un día algo Yo tengo todo Y acá le dice Raúl Walter, Walter Seguí filmando la to Walter Ah, estás filmando entonces no hablo No, Walter No, Walter No, Walter No, Walter No, Walter Estaba buena la carne, loco Adrián, te queremos mucho Adrián, Adrián Adrián Que grande viejo Ah, lo de la quinta Que estaba pasando Yo a vos Yo termine de jugar el gol Mirá, le hago el gol Y yo voy a ocuparte Jajaja Uhhh Uhhh El zapato de gol Se dice nada Estás mal La coña La ayuda Cerca de abril Cerca de abril Atson Exacto Ahí es el ratón Uhhh Jajaja Un ratón allá Un ratón allá Probando acá Atson Varios no reconocidos El ratón allá Jajaja